Hola, ¿qué tal? Les saluda la licenciada Jessica y les quiero dar la bienvenida un día más a nuestra materia de fundamentos de la psicología. Ahora, vamos a continuar desarrollando temas al respecto de lo que es la introducción a nuestra materia y el día de hoy vamos a estudiar el tema que están ustedes viendo. Vamos a empezar mencionando que la psicología como ciencia es una disciplina muy joven porque tiene poco más de 100 años. Además, fue reconocida como una ciencia independiente. Más adelante vamos a ver y vamos a hablar un poco más detallado al respecto. Y bueno, es muy interesante analizar un poco de historia y sobre todo cómo la psicología se convirtió en una ciencia. En cierto sentido, la historia de la psicología data de la antigüedad, a pesar de lo que les acabo de mencionar. De cuando los filósofos y líderes religiosos se preguntaban sobre la naturaleza humana e intentaban explicar el comportamiento humano. Pero, ¿qué fue lo que hizo que la psicología dejara de ser parte de la filosofía para convertirse en una ciencia? Principalmente, se dice que lo que provocó es el uso de los instrumentos y técnicas. Como ustedes pueden ver acá en la foto, este es un laboratorio psicológico experimental porque ya se hacía uso de las herramientas y técnicas para que llegara a ser una ciencia. De estas herramientas habíamos hablado en la anterior clase. Sobre todo cuando los que buscaban respuestas dejaron de confiar en su intención o en su experiencia. Y sobre todo comenzaron a reunir información cuidadosamente. Y bueno, a partir de la observación o de los experimentos, dejaron de ser filósofos para convertirse en científicos. Es así como la psicología se convierte en una ciencia. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Un dato interesante de la psicología es que es hija de dos padres. En primer lugar, la filosofía, la que busca sabiduría a través del razonamiento lógico. Y la filosofía, que es el estudio de los procesos vitales de un organismo como la respiración o la digestión, etc. Casi todos los pioneros de la psicología experimental en Alemania estudiaron medicina o fisiología. La búsqueda de la psicología para entender cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan las personas. Sigue basándose en el conocimiento de la biología humana. Esto es una parte que, a pesar de que ya la psicología es una ciencia, no ha dejado por completo ese vínculo que tenía con la fisiología. Veamos ahora cómo se ha desarrollado esta ciencia hasta llegar hasta su estado actual. La psicología inicia sus métodos científicos con Wundt. A este señor se lo conoce como el padre de la psicología científica. Dominó de un modo u otro por más de 40 años el movimiento experimental. Muchos de sus colegas psicólogos los seguían por sus interpretaciones y bueno, también las desarrollaban. Ya sea incluso para rechazar tal vez sus hipótesis. De todas formas, era un hombre muy conocido y lo seguían. La psicología inicia sus métodos científicos como Wundt, como ya les dije, cuando él estableció en Leipzig el famoso laboratorio de psicología experimental. Aunque también hubo muchos aportes de psicólogos o fisiólogos predecesores y también contemporáneos. Pero sobre todo es su nombre el que resalta. Cuando se habla de una psicología científica, pues hay que precisar si se trata de la psicología comprensiva o bien de la psicología experimental. Y bueno, a pesar de la evidente diferencia entre uno y otro de la psicología, los investigadores de distintos sectores colaboran desde planos diversos en el mismo objeto central de estudio. Que es la personalidad del hombre, que abarca en su unidad lo biológico y también lo espiritual. He aquí el punto de reunión de toda la investigación psicológica. Es decir, que los investigadores, ya sean psicólogos dentro de lo que es la psicología comprensiva o experimental, todos estudiaban lo que es la personalidad del hombre en su unidad biológica y en su unidad espiritual. Bueno, el hombre es un ser viviente y como tal pertenece a las ciencias biológicas, pero también y sobre todo es un ser espiritual, el único en el mundo de la naturaleza dotado de la imaginación creadora y voluntad. Entonces, no solamente se lo debe de ver o reducir a términos orgánicos, sino también se lo debe de considerar como un individuo, como un elemento integrante del ambiente social. Por esto, las soluciones, cualquiera que sean estas, no pueden resolver la extrema complejidad de la ciencia psicológica sin considerar estos aspectos del hombre. Bueno, vamos a hablar de lo que es la psicología contemporánea, pasando por, la cual ha pasado por muchas tendencias distintas, resoluciones diferentes de años pasado, e incluso muchas veces contradictorias, se ha llegado a esta actual psicología científica, ¿no? Entonces, es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, los esfuerzos de esta psicología contemporánea se centra en el estudio de la personalidad del hombre en su unidad psicofísica. Sabemos que el hombre, en toda su diversidad y en toda su vida orgánica, también existe una vida psíquica, ¿no? Son estas ambas expresiones una síntesis individual, además de ser compleja, sin embargo, el cual es el objeto original y exclusivo de la investigación, de las investigaciones psicológicas, ¿no? Es decir, que se estudia la personalidad del hombre en su unidad psicofísica. A partir de aquí, se fueron cobrando, más bien se fueron desarrollando diferentes rumbos para la psicología. Es como si se hubiese ramificado en varias direcciones. Por un lado, las escuelas norteamericanas y una de ellas es el estructuralismo, donde como precursor principal, William James. Y, bueno, la escuela reacciona en contra de la psicología limitada a los hechos de la conciencia. Por otro lado, está la escuela de la gesta, también es en la domina, la escuela de la forma, es una escuela alemana, y constituye el estudio del hecho psíquico, aislado con el de una totalidad estructurada desde el nacimiento. Y, bueno, también tenemos la escuela, la psicología profunda, se la dice, de la escuela estriaca. Me refiero al psicoanálisis, con su precursor principal, Sigmund Freud, y varios otros autores más, donde convergen las investigaciones más allá de los fenómenos conscientes, es su estudio por debajo de la conciencia, es decir, el inconsciente. Más adelante, en las siguientes semanas, vamos a estudiar más a detalle de estas y de otras escuelas más. La nueva ciencia psicológica enfoca la personalidad del hombre en su comportamiento exterior, su conducta, objetivamente estudiando y en sus manifestaciones interiores subjetivamente vividas. Es decir, cuando los investigadores confían en las integraciones externas, ya sean estas deben de ser exactas, precisas y objetivas, se ajustan al método explicativo o científico. Cuando confían en las indagaciones internas, y por lo tanto son subjetivas, se ajustan al método descriptivo o bicomprensivo. Pero la psicología tiene conciencia, cada vez más, o sea, conciencia de la profunda complejidad de la vida psíquica del ser humano. Es decir, que se debe de reconocer que lo que se observa, lo que se describe, y las hipótesis que se construyen, tienen que considerar o tienen que ser parte de un estudio integral de todo el hombre, sin olvidar la singular dignidad y el valor de la persona humana. No podemos verlo al hombre aislado o estudiado solamente un aspecto, sino como un todo. Eso es importante que debemos de recordar. Y la psicología del presente está orientada hacia una visión global del individuo en todas sus situaciones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la siguiente clase.